¿Se acuerdan ustedes lo que hablábamos, cárter de Puebla, disolución del grupo de élite de la Guardia Civil en el Estrecho? ¿Se acuerdan? Pues hoy han salido noticias que coincide justo cuando la DEA empieza a investigar a los colombianos que entraban por el Estrecho, disuelve directamente, atención, disuelven los grupos de élite de la Guardia Civil en el Estrecho, señor Marlaska. Luego lo veremos, luego le veremos. Pero mientras tanto vamos con esta aberración. Una más, amigos. Nos estamos acostumbrando a algo que nunca tenía que pasar. O sea, es que bananeros no. Ya somos bananeros 2.0. Dice que la Generalidad asegura que Pedro Sánchez indultará a los independentistas que se queden fuera de la amnistía. Ahí lo tienen, esa noticia del mundo. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Carlos García Aldanero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pasa una semana y pasa otra semana y siempre decimos, ¿puede pasar algo peor? Y efectivamente, o sea, ya la noticia que le estoy leyendo ya es de tomadura de pelo total en el sentido de que quieren encajar la amnistía como sea dentro de las leyes de la Unión Europea para salvarla y lo que no se pueda directamente lo indultamos. Esto ya sería de chiste si no fuera tan preocupante. Yo sí, yo creo que Sánchez ya total a estas alturas tendría que ser más honesto y presentar una ley en el Congreso que dijera, miren, como yo necesito siete votos, voy a amnistiar a estas personas y ponernos la relación de todos los que quieran amnistiar, mil, dos mil, tres mil, la lista que quieran. Porque es que todo lo demás es un esperpento lo que se está haciendo. Porque ahora yo creo que esto lo dice Esquerra en este caso para meter también la cuchara. Porque Esquerra es verdad que se ha quedado bastante fuera de juego porque ha quedado acreditado que ellos daban los votos y quiere tener el protagonismo que en este momento tiene Junts y entonces se mete por medio pues diciendo que si la amnistía, para tranquilizar también, es decir, si la amnistía se aprueba tal y como está en los términos que está, que presenta el Partido Socialista, que Junts está en contra, pues el que no quede libre con esa amnistía, pues al día siguiente se le indulta. O sea, es un poco un mensaje, primero para entrar otra vez para que se hable de ellos y también para dejarle a Junts un poco, para convencerle a Junts de que al final todos se van a quedar en la calle. En definitiva, un auténtico despropósito, una inmoralidad y todo lo que le podamos llamar.